Recuerda Caminante de sueños muerte La muerte es un proceso natural que has experimentado muchas veces Recuérdalo, pierde el miedo Ayuda a otros a vivir una transición en gracia Informes en www.lanuevaluz.net Próximo taller, 16 al 18 de agosto, Veracruz, México Recuerda Recuerda Descubre Adulto vacaciona plenamente Vive la experiencia de aprender a nadar Con el único sistema que tiene récord Guinness Natacionespecializada.com Recuerda Recuerda Terapia de integración espiritual Recupera la autoridad sobre tus cuerpos físico, mental y emocional Limpia energías externas Rompe contratos kármicos e integra tu divinidad Aprende y ayuda a otros Informes de entrenamientos y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net Próximo entrenamiento 27 y 28 de julio, Ciudad de México Sesiones, previa cita Recuerda Despierta Recuerda Tú no eres un ser humano viviendo experiencias espirituales Eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas Tu espíritu proviene del linaje más alto Y está aquí en tu cuerpo para cocrear expresiones que reflejen su grandeza Solo lo has olvidado Recuerda Recuerda Despierta Despierta Recuerda Recuerda Radio con conciencia La 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 El Espíritu Santo 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 no es cuestión de género. El alma evoluciona en cualquier género y su objetivo de experimentar, crear, expandirse y crecer es independiente de la forma que adopte. Esta diferencia entre hombres y mujeres tiene sus orígenes hace eones. En el taller de energías sexuales de Tobías, en el que hablamos sobre el abuso que también imparto, Tobías hace toda una explicación larguísima de dos energías que él llama Adam e Isis. Y brevemente lo que explica es que en un momento de nuestra existencia, después del salir del reino de la unicidad o la unidad, la energía femenina Isis sintió que no estaba haciendo un buen papel y le pidió a la energía masculina Adam que tomara el liderazgo. Digamos que la energía femenina se rindió de alguna forma a la energía masculina. La historia es muy larga de contar así que mejor tomen el taller. Ahí está toda esa explicación. Pero para no hacer el cuento muy largo, este desequilibrio, esta sensación que tuvo Isis de no estar haciendo un buen papel, de alguna forma creó que la energía masculina percibiera a la femenina como débil e incapaz. Por supuesto, esta es una especie de metáfora que nos comparte Tobías de lo que sucedió a otros niveles, pero es para que podamos ponerlo en un contexto que podamos comprender. Desde la Atlántida hasta nuestros días, este desequilibrio se ha ido acentuando más y más, hasta que en estos momentos somos una civilización casi totalmente masculina. Ya hemos hablado en otros programas de ambas energías y que tanto los hombres como las mujeres tenemos energía masculina y femenina. Y de hecho, Vero tiene un programa específicamente enfocado en ese tema que les recomiendo mucho, así que tampoco me voy a extender mucho en estas diferencias. Pero este desequilibrio, este dominio de la energía masculina, lejos de ser una ventaja para los hombres, se ha convertido en su arma de doble filo en cuestiones de despertar. Además de este desequilibrio de origen, por así decirlo, entre estas dos energías, que ha creado esta dificultad en el despertar de los hombres, existen otros factores que impactan fuertemente el desarrollo espiritual, como es por supuesto nuestra educación, nuestra cultura, nuestras influencias religiosas, nuestras costumbres. En el transcurrir de nuestra historia, simplemente por complexión física, al hombre se le ha dado el papel de desempeñar labores que requieren de una mayor fuerza y habilidad física. Todos sabemos que desde la antigüedad fueron los cazadores, y quizás desde ese entonces se les adjudicó el papel de proveedores. También han sido los protectores y los defensores. En todas esas edades de la humanidad en las que hubo guerras por territorios, en todas las conquistas, se les forzó a desempeñar el papel de guerreros, quisieran o no. Desde edades antiguas se les motivó a la competencia en toda serie de artes de guerra, de lucha, de demostración de destreza física. La competencia y la comparación han formado parte de la historia de los hombres desde siempre. Desde hace miles de años, esa competencia y comparación se movió, más allá de sólo los aspectos físicos de ser buenos guerreros, competir como guerreros, y comenzó a transferirse hacia logros económicos. El que tenía más tierras, más ganado, era mejor comerciante, entonces estos hombres eran considerados exitosos, y llevamos eones viviendo de esta forma. Por otra parte, más allá de los aspectos físicos, empezamos a enfocarnos en los aspectos mentales, y siempre se le ha exigido a los hombres desarrollar la lógica, el razonamiento, el discernimiento, y han sido ellos los que llevan muchísimo más tiempo que las mujeres, desarrollando la ciencia, el arte, la tecnología, la industria, la filosofía, la teología, etc. Nos encontramos de pronto en esta nueva era, y podemos ver que todos estos paradigmas siguen vigentes, el hombre como proveedor, el hombre como protector, como figura fuerte, como defensor, el hombre competidor, el hombre intelectual, el hombre exitoso. Estas son algunas de las exigencias que todavía en nuestra sociedad actual se le sigue imponiendo a los hombres. El hombre también ha gozado de libertad al tener independencia y autosuficiencia, y se le ha hecho creer que quien provee es quien impone las reglas. Ha gozado de una libertad sexual completa también, y en fin, las experiencias que hemos tenido a través de la historia, ambos géneros, pues han sido muy diferentes en muchos sentidos. Pero llegamos a esta época en donde toda esta energía nueva está entrando, en donde el campo electromagnético del planeta ha sido ajustado o modificado para permitir nuestra evolución, en donde acabamos de hacer un salto cuántico hacia una nueva era, y todo busca un equilibrio. Estamos pasando de la dualidad a la unicidad, a la integración, a la totalidad, y esto incluye también un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. En muy pocos años, comparándonos con los miles de años en que las cosas han permanecido prácticamente iguales, de pronto la energía femenina despierta. Isis quiere recuperar su lugar como igual al lado de Adam, y Adam también desea este reencuentro e integración con Isis, si lo vemos desde un plano superior. Ha habido en muy pocas generaciones una revolución sexual, el surgimiento del feminismo, la educación profesional en las mujeres, cada vez mejores puestos de trabajo para las mujeres, nuevos derechos para las mujeres, en fin, todo lo que ya sabemos que se ha dado en muy, muy, muy poco tiempo. En estos tiempos, muchos hombres siguen siendo educados en el paradigma viejo, y de pronto para ellos encajar en un mundo totalmente nuevo, con tanto cambio, con tanto revuelo, no ha sido nada, nada fácil. En nuestra cultura, como ya lo hemos comentado varias veces, se le ha dado muy poca importancia al desarrollo emocional y espiritual, porque son aspectos femeninos. Sin embargo, a las mujeres nos es más permitido explorar estas partes sin tanto juicio. Sin embargo, a los hombres no les es permitido. Desde niños se les ha negado la expresión de sus sentimientos, se les ha pedido que mantengan el control, porque la expresión de los sentimientos es considerado como algo femenino, y lo femenino ha sido sinónimo de debilidad. Y a los hombres no se les permite ser débiles, y no se les permite ser vulnerables, y no se les permite ser sensibles. Y ojo, aquí las mujeres tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver. A los hombres se les sigue incitando a competir, a demostrar sus destrezas físicas e intelectuales con otros hombres, y se les sigue incitando a compararse. Todos los deportes que en un origen casi siempre fueron desarrollados por hombres, tienen esta competencia adentro. El fútbol, el soccer, uno gana, otra pierde. El fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, el atletismo, todo, todo, todo es competencia. Es como que le hemos inculcado, sobre todo al género masculino, este afán por competir y compararse, y eso ha sido una presión tremenda, tremenda, que hemos puesto en el género masculino. Siempre tienen que ser los más fuertes, los más diestros, los más atléticos, los más deportistas, los más inteligentes, los más guapos, los más ricos, los más, los más, los más. Imagínense tener que encajar en un sistema en donde siempre tienes que estarte comparando con alguien para sentir que eres mejor que unos y peor que otros y siempre tratar de ser mejor que los demás. De verdad es una presión muy, muy fuerte de este desequilibrio tan grande que hay en la energía masculina. También a los hombres se les sigue educando dentro de esta mente científica en donde lo que no se ve, no se toca, no se huele o no se siente, no existe. Esto lo vemos, por supuesto, en las escuelas, pero recuerden que ellos tienen mucho más tiempo de ir a las escuelas que nosotras y que esta formación incluso se transfiere genéticamente a través del ADN. Este afán de la mente científica ellos la llevan desarrollando muchísimo tiempo más que nosotras porque a nosotras esto antes pues no nos será permitido. Se les sigue educando en el aspecto totalmente mental como un aspecto dominante. Pero claro, ellos también tienen necesidades emocionales, tienen necesidades espirituales y muchos se están sintiendo atraídos por cosas más profundas y se comienzan a cuestionar si la vida es algo más que sólo competir, proveer, luchar y hacerse cargo de otros. Vámonos a nuestro primer corte musical y me gustaría que los hombres de la audiencia entren al chat y me compartan algo interesante porque también en el chat casi todo el grupo es femenino. Se los encargo, caballeros, entren al chat. Ahorita nos volvemos a escuchar. 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 Ahorita es otra cosa muy simpática que sucede. Los divorcios, por alguna razón, son grandes detonadores para ambos géneros. No estoy diciendo que solo para los hombres o solo para las mujeres. Nos hacen cuestionarnos la vida. Y es muchas veces aquí en que nos movemos hacia una búsqueda de respuestas más profundas. conozco muchos hombres en este camino espiritual que inician esta búsqueda de respuestas después de un divorcio que por supuesto todos son dolorosos independientemente de quien lo haya elegido y las circunstancias que hayan sido también conozco otros hombres en esta búsqueda espiritual que al igual que las mujeres de las que hablábamos son los eternos solteros porque de la misma forma que nosotras y por eso en el programa anterior dije que tal vez muchos hombres se sentirían identificados con esto parece que el tema de pareja no se les facilitaba y llegaron a una edad en donde eligieron soltar el papel de convertirse en padres aunque no soltaran el de la pareja entonces en esta búsqueda espiritual hay muchos hombres que nunca se casaron y nunca tuvieron hijos otros que si se casaron tuvieron hijos y se divorciaron e iniciaron esta búsqueda muchos hombres otros que están en este camino siguen en relaciones de pareja estables con su esposa y muchas veces el detonador justamente es la esposa que comienza en este camino de búsqueda y ellos se abren a aprender y a escuchar sobre todo si notan en su pareja cambios positivos porque si la mujer se pone nada más a ceremoniarlos pero no hace ningún cambio realmente notorio pues es muy poco probable que se les antoje involucrarse en algo en lo que no ven resultados otro detonador de este despertar en los hombres según como yo lo he visto y también por supuesto en las mujeres pero en los hombres han sido los nuevos niños que a todos nos vienen a dar de patadas para que nos apuremos a cambiar de paradigmas los niños vienen tan 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 corregidos y aumentados superados evolucionados y con una conciencia tan distinta que muchos padres de familia se han acercado a estos temas porque necesitan entender que es lo que está pasando con estos nuevos niños y son los niños los que han despertado a ambos tal vez empieza la búsqueda la empieza la madre estudiando temas como que los niños índigo y los niños cristal y quien sabe que y posteriormente el padre se involucra y otro tipo de hombres que por supuesto está despertando mucho más rápido pues son los más jóvenes los hombres de 30 años para abajo no necesitan divorciarse no necesitan que una esposa los impulse a crear un cambio porque nuevamente entre más jóvenes son las generaciones más desarrollado traen el nivel de conciencia ya hemos hablado de los niños índigo, de los niños cristal si los niños índigo comenzaron a llegar a partir de los años más o menos del 65 en adelante pues yo nací en el 65, tengo 48 años entonces muchos hombres índigo tienen más o menos esta edad pero digamos que del 65 a principios de los 70 éramos pocos y después de los 70 a los 75 pues eran muchos más y del año 75 a 85 muchísimos más y así cada vez ha ido incrementándose el número de niños índigo, niños cristal y todas las demás etiquetas que han surgido últimamente entonces es mucho más probable encontrar hombres despiertos en edades más jóvenes que hombres de 50, 60, 70 años y no estoy diciendo que no haya, ojo, claro que hay y yo conozco algunos pero es como mucho más fácil y me doy cuenta también por los que van incluso a mis talleres muchas veces hay hombres muy muy jóvenes que de verdad no necesitaron ninguna otra cosa más que escuchar su interior pero tenemos que entender que el reto socialmente para los hombres que inician esta búsqueda es muy muy fuerte salirse del paradigma del hombre exitoso del hombre competitivo del hombre fuerte del hombre que tiene que ser casi insensible el hombre dominante, controlador pues implica muchas veces quedar fuera de su círculo social o laboral porque claro un hombre sensible un hombre con su energía femenina más integrada un hombre que está respondiendo más a su aspecto espiritual pues si se va a comer a la cantina aquí en México a la cantina con los amigos tiene que casi casi quedarse callado o decir puras tonterías porque en su contexto la mayoría de los hombres van a expresarse de las mujeres en formas que él ya no comparte se van a expresar de la vida, etcétera van a hablar de cosas que le parecen tal vez superficiales y yo me imagino que para muchos hombres en este despertar ha de ser muy difícil relacionarse con sus otros amigos y compañeros hombres moverse desde un aspecto tan fuerte como es el aspecto mental para permitirse explorar un mundo desconocido como es el mundo sensorial y sensible ha sido todo un reto también porque es algo que no han experimentado en miles de años y no digo que no hayan sentido nunca simplemente es que no se les desarrollaba esa parte que se dejaba como a cargo de las mujeres no era algo que se les alentara que se les ayudara a desarrollar la integración de estos dos aspectos masculino y femenino trae un impulso mucho muy fuerte y nadie nadie nos vamos a escapar de él como nadie se escapa tampoco al cambio en conciencia que se está dando en el planeta hace tiempo me llegó un video un video que me conmovió profundamente y que ha causado un gran revuelo tal vez algunos de ustedes ya lo vieron porque si lo he transmitido a través de Facebook y si no lo han visto hoy lo subí a la página de Facebook de Rescarendaya lo subí a mi página a mi muro de Facebook también y lo mandé por Twitter el video en inglés se llama Dear Woman y en español lo pueden encontrar como Querida Mujer seguro así lo encuentran en Youtube y tiene subtítulos en español este video lo hizo un grupo que se autodenomina los hombres conscientes este video en este video un bueno estos que se denominan hombres conscientes crearon algo que se llama el manifiesto de los hombres conscientes y en este video un grupo de hombres habla sobre lo que ha sido el abuso de poder masculino en el planeta y sobre lo que ha ocasionado el aspecto masculino inconsciente y ellos piden perdón al género femenino por todo esto que ha ocurrido piden perdón por todo su género y después van más allá hablando de lo que podemos hacer como mujeres y hombres con ambas energías integradas es uno de los videos más hermosos y conmovedores que he visto en mi vida y me hizo darme cuenta de que estamos muy cerca de ver un cambio muy grande en el número de hombres que se interesen por su desarrollo emocional y espiritual recuerdo y esto va para las mujeres aunque sea un programa de hombres y espero que algunos hombres no se me enojen pero recuerdo que en varias canalizaciones de Tobías sobre todo en partes de preguntas y respuestas pues había mujeres que le decían le preguntaban a Tobías bueno Tobías que onda con los hombres conscientes donde están y por qué no puedo encontrar un hombre consciente para relacionarme con él y Tobías decía no mujeres conscientes es momento de que dejen a un lado sus prejuicios y empiecen a buscar hombres más jóvenes los hombres más jóvenes según dice Tobías que como ya les comentaba hace un poquito en el programa son los que siento que están despertando mucho más rápido porque ya traen otro chip tampoco tienen esos prejuicios de la edad hemos visto como muchas actrices y artistas se han estado relacionando con hombres mucho más jóvenes y han tenido relaciones bastante duraderas entonces tal vez también es momento de romper ese prejuicio y ese paradigma si los hombres conscientes son más jóvenes pues mujeres hay que buscar hombres más jóvenes y también hay hombres de 40 para arriba por favor no crean que los estoy discriminando claro que sí los hay por supuesto que los hay y cada día son más y más y más y más se ha necesitado mucho valor para de parte de los hombres para salirse de un paradigma tan fuerte para atreverse a entrar en el aspecto sensible y espiritual es mucho más difícil ser aceptado como hombre con estas creencias que como mujer si todos los que estamos en este camino se han burlado de nosotros nos han dicho que somos bichos raros que estamos locos que quien sabe que mosco nos picó que de cual nos fumamos pues como que las mujeres si nos dicen pero llega un momento que nada más nos tiran a locas y nos ignoran pero como que a los hombres no los dejan en paz de verdad es muy marcado como el rechazo hacia el desarrollo de estos aspectos más internos es mucho más fuerte y el juicio también es mucho más fuerte ellos siento que están rompiendo un paradigma mucho más severo y que les está costando mucho más trabajo porque no cuentan con el apoyo de otros hombres que estén en el mismo canal muchos hombres que están despertando en este momento tal vez son parte incluso del mismo grupo vamos a decir que un grupo que son amigos desde preparatoria y se juntan se reúnen no sé tres veces al año de pronto cada uno por su camino empieza a a encontrar este tipo de información empiezan a darse cuenta de que hay algo más empiezan a entrar a cursos o a leer libros o a escuchar este tipo de programas y tal vez haya otro dentro de su grupo que está haciendo lo mismo pero es muy poco probable que se encuentren porque es muy difícil que se atrevan en este grupo de amistades sobre todo mucho tiempo de expresarlo pero tal vez si se atrevieran a expresarlo un poco más sin sentirse eh preocupados por este juicio de los otros hombres se darían cuenta de que hay más hombres que creen en esto de los que ustedes se imaginan entonces tal vez podrían de pronto tirar un anzuelito por allí comentar algo eh no sé como mi esposa me dio a leer un libro que me pareció interesante y mencionar algún libro y ver una respuesta y tal vez resulte que alguien más eh no sé les diga pues sí mi esposa también me dejó leer este otro libro ya lo leíste y tal vez se den cuenta de que dentro de sus propios grupos dentro de sus propios amigos hay más hombres que piensan como ustedes de lo que ustedes creen y bueno en cuanto a este desequilibrio entre todavía considero dos tercios de mujeres despertando por un tercio de hombres pues hombres ustedes llevan las de ganar porque hay muchas más mujeres despiertas para cada uno yo creo que hay como no sé bueno no quiero dar cifras pero no sé hay muchas mujeres despiertas por cada hombre despierto así es que no creo que tenga ningún problema en encontrar pareja en esto de hecho hoy en la mañana estaba pensando que sería maravilloso poder crear un sitio como los sitios estos horrorosos bueno yo digo que son horrorosos de match.com y de encuentratupareja.no sé qué y de todas estas cosas crear uno de de rescarendaya radio con conciencia para que puedan conocerse los hombres conscientes con las mujeres conscientes en lugar de que tengan que entrar a estos lugares horrorosos y se los digo porque yo una vez participé en uno cuando me fui a vivir a Monterrey y me pareció dije no la verdad nuevamente prefiero estar sola yo en esto no me vuelvo a meter jamás y en ese momento también pensé sería maravilloso que hubiera un sitio que estuviera destinado para personas más conscientes así es que bueno tal vez en un futuro sea un proyecto más de rescarendaya vámonos al último corte musical y después volvemos ya con el cierre del programa de rescarenda ¡Gracias! 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 Amigos, estamos de vuelta en el último segmento de nuestro programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta esta noche, hablando de los hombres en el cambio a la nueva energía. Y bueno, ya como para terminar, aún a pesar de todo lo que les han inculcado a todos los hombres durante millones de años, aún a pesar de que se les ha excluido del mundo sensible, a pesar de que se les ha relegado del mundo espiritual, ya hay muchos hombres valientes atreviéndose a romper estos paradigmas sociales, culturales, religiosos, sexuales, y eso me llena, me llena de alegría. Cada vez que hay hombres en mis talleres, cada vez que me escriben radioescuchas algún comentario o me comparten algo de sus experiencias, cada vez que hago un nuevo amigo a través de un curso, de verdad me siento encantada, encantada de sentir que están compartiendo con nosotros muchísimo más que antes y de verdad es exponencial el crecimiento. Siento que en muy poco tiempo ya los talleres, cualquier cosa en la que participemos va a ser la mitad y la mitad seguramente. Y bueno, aquí quiero mandar un mensajito, un saludo a Josafat, el hijo de Mabel, que me escucha, yo recuerdo que ya lo había saludado antes, así que te mando un abrazo y un beso, Josafat, gracias por estarme escuchando. Y bueno, también antes de terminar, quisiera hacer un llamado a las mujeres que somos las que en la mayoría educamos a los hombres. Tal vez debemos de poner más énfasis en esta igualdad emocional, espiritual con los niños y las niñas y crear en ellos esta apertura hacia los mundos más sensibles. Yo sé que muchas mujeres ya lo están haciendo, por supuesto, pero nos quejamos mucho a las mujeres del machismo en dos países latinoamericanos y no nos damos cuenta que quien educa a los hijos por lo regular somos nosotras o las que pasamos más tiempo con ellas. El despertar espiritual de las nuevas generaciones es responsabilidad de ambos, del padre y la madre, pero siento que las madres podemos impulsar este desarrollo, bueno, yo no soy madre, pero las que sí lo son, pueden impulsar más el desarrollo espiritual de sus hijos hombres, dándole la misma importancia que el desarrollo emocional y espiritual de sus hijas mujeres. Estamos en los albores de un cambio sin precedentes, de humanos sin precedentes, estamos ambos por convertirnos en seres integrados en nuestros dos aspectos, femenino y masculino. Las relaciones están pasando por procesos de crisis porque lo viejo ya no funciona. Nos estamos moviendo hacia relaciones conscientes en donde hombres y mujeres conscientes crecen y evolucionan apoyándose uno en otro sin dependencia, sin apego, sin control, sin dominio, sin sometimiento. Los hombres necesitan desarrollar su aspecto femenino, pero nosotros necesitamos también desarrollar nuestro aspecto femenino y ambos tenemos que equilibrar el aspecto masculino y femenino. Las mujeres en muchas ocasiones nos convertimos en muy masculinas también por involucrarnos en el mundo laboral, profesional, proveer para nosotras. Y yo creo que es una civilización masculina, seamos hombres o mujeres. Entonces, todos tenemos que enfocar en qué aspecto es el que está desequilibrado en nosotros y tratar de compensarlo. A ver, déjenme ver algo que está en el chat antes de cerrar. Eduardo justamente está comentando. Claro, eso del hombre actual en el ambiente social en el que se juntan solo hombres está grueso. Te imaginas a presidentes políticos y gerentes exitosos diciendo, ya no soporto más, qué duro es el mundo actual, ya no soporto esas críticas superficiales, nadie valora mi valor y fuerza interna. Pues lo acusan de mandilón y que parece una mujer. Sí, definitivamente es así. Pobres hombres que cuando muestran su aspecto femenino, cuando tienen el valor de integrarlo, de mandilones no los bajan en esta cultura, sobre todo mexicana. Entonces, bueno, creo que es momento de apoyarnos unos a otros. Mujeres, hablen con los hombres sobre estos temas, con sus amigos, con sus conocidos. Hice una vez un artículo del que no he hecho un programa, aunque lo he mencionado en algunos programas brevemente. Es un artículo que lo pueden encontrar en www.lanuevaluz.net En artículos Rescarendaya, Claudia Cuesta y se llama Saliendo del Clóset. Y en este artículo justamente comparto que ya es momento de salir del clóset espiritual. No estaba hablando de salir del otro tipo de clóset. Pero le puse este título al artículo porque siento que sucede muy parecido que con estos hombres y mujeres gay. Que para realmente ser felices tienen que aceptarse tal y como son y salir al mundo y expresar lo que son, aun a pesar del rechazo que puedan cambiar. Que puedan recibir. Y le puse de título este nombre porque creo que muchas personas que estamos en estos caminos espirituales que ya no creemos lo que nos vendieron, que ya no nos interesan los conceptos antiguos, que queremos un nuevo paradigma. No nos atrevemos a compartirlo. Muchas veces en reuniones sociales o entre familia, pues hacemos como que no estamos en nada de esto o lo que sea. Claro que cuando hemos abierto la boca, pues sí hemos recibido críticas. Muchos han recibido incluso burlas, humillaciones y demás. Pero como que es momento de dar ese paso adelante y abrirlo más. Entonces, primero para, como les decía, darnos cuenta de que hay mucha más gente a nuestro alrededor que está abierta a esto de lo que pensamos. Y sobre todo los hombres en ese sentido, hacerlo para que se den cuenta de que hay muchos más hombres como ustedes y no están tan solos dentro de su género. Que no tienen por qué sentirse siempre como el bendito entre las mujeres en los talleres. Tal vez hay más hombres como ustedes de lo que ustedes pueden imaginar. Y bueno, como les decía, este programa lo hice desde una visión femenina. No sé qué tanto se sientan identificados los hombres con lo que acabo de decir. Me imagino que algunas partes sí. Pero siento que le faltó, pues, no sé, mucha profundidad porque no tengo experiencia en esta vida como hombre. Así es que siento mucho si no alcancé a cubrir y a expresar la magnitud de lo que ustedes están experimentando en esta etapa, en este proceso de despertar. Los dejo, los dejo, los dejo, pero antes quiero recordarles que este fin de semana, sábado 27 y domingo 28, voy a estar en la Ciudad de México impartiendo integración espiritual, esta técnica maravillosa, que es primero una herramienta personal que también nos sirve para ayudar a otros, de integración de nuestra divinidad, una técnica que usa la respiración, que nos ayuda a recuperar la autoridad sobre nuestro cuerpo físico, mental, emocional. En fin, es una técnica que siento que le está cambiando la vida a muchos que se lo han permitido. Todavía hay lugar, es el último que voy a dar este año y ojalá, ojalá que me acompañen. Después, el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de agosto en la Ciudad de Querétaro, México, voy a estar impartiendo los niveles de Reiki 1 y 2. Y me da gusto que ya tengo como dos o tres personas interesadas. Gracias, gracias, gracias. Y luego en agosto voy a estar en el puerto de Veracruz con mis amigos los de Códigos del Ser. Voy a dar el taller de Caminante de Sueños Muerte. Y yo creo que lo voy a dar en dos fechas distintas porque se me dividieron dos grupos diferentes. Es muy probable que en Veracruz dé el curso del 16 al 18 de agosto y lo vuelva a repetir del 23 al 25 de agosto. Así que voy a estar una semanita por Veracruz. El 31 de julio es el programa de aniversario de Códigos del Ser. Así que por favor no se olviden de acompañarlos y van a tener el desenlace, o sí creo que sí es el desenlace de su radionovela. Y Juan me había pedido que pusiera una repetición este día. Y la verdad estoy pensando que lo más divertido sería poner nuevamente todos los capítulos de la radionovela para que el día del aniversario puedan entender de qué se trató el final. Así que yo creo que eso es lo que se los voy a poner porque es el programa de Códigos que más me gusta con toda la radionovela completa. Y me pregunta Juliet si tengo planes en Estados Unidos. Bueno, invítenme Juliet y yo voy. Yo viajo a cualquier país, a cualquier ciudad, a donde sea que me llamen a impartir lo que quieran que les imparta. Así es que nada me encantaría más que viajar muchísimo, conocer a todos, todos mis radioescuchas de todas las partes del mundo. Es más fácil que yo viaje sola a que viajen muchos para acá. Así que invítenme, invítenme y yo encantada de la vida voy. Bueno, pues ahora sí los dejo con un abrazo muy, muy fuerte y todo mi amor esperando ver a muchos de ustedes muy pronto. Gracias por estar aquí y continuamos un ratito más en el chat.